¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Bittercitos y Bittercracks ¿Cómo me les va el día de hoy? Pues por mi parte, todo bien, todo bonito, empezando el año de la mejor manera Espero pues que la hayan pasado bien con sus seres queridos y hayan disfrutado demasiado Este año sin duda va a estar bueno para todos Por mi parte me comprometo a superar estos 265 mil suscriptores que me ha costado tanto superar Y a su vez, hecho eso, llegar a los 500 mil antes de acabar el año Me gustaría saber, y que me dejes en los comentarios, cuáles son tus metas para este año Me gustaría poder saber a qué aspiras y qué deseas Una vez dicho eso, pues vamos con todo, ¿no? Que este 2022 es nuestro Y después de todo eso, ¿qué nos trae de bueno el Bitterfrin el día de hoy? Pues inspirado en el hecho de que un año nuevo empieza y un año viejo termina Decidí recordar las cosas que en años anteriores todos nosotros amábamos, deseábamos Y hasta utilizábamos siempre dentro de Free Fire Ya sea alguna skin de arma en especial como por ejemplo la Scar Casanova La cual en sus buenos tiempos era la skin de arma más deseada dentro del juego Hasta que obviamente llegaron la Scar Titan y la Scar Megalodon Y la dejaron en el olvido como, bueno, como a mí, ¿no? En fin, recordando todo eso, es que deseo traerles un top de 5 cosas que antes eran deseadas y ahora están olvidadas Así que mi compadre, póngase cómodo, dejes un buen like Que sin necesidad de ver este video aún, ya debes de saber que va a estar bueno Póngase guapo también, que a lo mejor ya en este video dentro de los comentarios encuentres a tu crush Y te enamores a primera vista, ¿quién lo sabe? Y si conoces al amor de tu vida en uno de mis videos, pues por lo menos hazme padrino, ¿no? Dejando esto a un lado, una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más Y vamos con la intro, que todavía es navidad, mi hermano, hasta el 6 de enero van a tener esa intro navideña preciosa Empezando bien este video, tenemos una prenda de vestir que en sus buenos tiempos era utilizado hasta para ir al baño Lo utilizaban para todo, una prenda que no se la sacaban para nada Y me imagino que muchos aquí ya deben de saber de cuál estoy hablando Y para no tenerlos esperando más tiempo, estoy hablando de nada más y nada menos que la prenda Pechera de Bandido Esta forma parte de una look royal de diamante bastante querida por la comunidad llamada, obviamente, Bandido La cual salió por primera vez en abril del 2019 Ya bastante tiempo, la verdad Con el pasar de los meses, esta pechera fue agarrando popularidad a tal punto en el que la comunidad lo único que deseaba Es que esta look royal vuelva o si no la pongan canjeable en los cubos mágicos Y fue así donde, debido a su popularidad, obviamente Garena decide ponerla en los cubos mágicos Y fue allí donde empezó toda su fama otra vez La gente podía obtener este skin tan solo con los cubos mágicos los cuales Garena ha regalado en algunas ocasiones Haciendo de esta, pues, un éxito completo El éxito de esta pechera era el que combinaba con algunas prendas de vestir por el hecho de ser una pechera color negro La comunidad empezó a hacer combinaciones medias raras con esta pechera Que a la larga terminaron siendo outfits oficiales considerados insanos Y con la llegada, otra vez, de unos angelicales azules Pues, era normal ver en partidas a jugadores con este tipo de combinaciones, ¿no? Con decirles que en pleno 2021 aún podíamos encontrar gente utilizando estas pecheras en las partidas Con las llegadas de más trajes gratis y otros épicos Pues, la comunidad empezó a dejar a un lado la pechera de bandido para poder tener combinaciones nuevas Haciendo de esta forma que esta prenda de vestir pase a ser olvidada por muchos en la comunidad Pero bueno, eso no quiere decir que haya sido completamente olvidada Estamos iniciando 2022 y sigue existiendo gente que utiliza estas combinaciones Ya sea porque son prácticamente gratis o porque son prendas bastante combinables dentro del juego O sea, bastante fáciles de combinar Y como pueden observar, ese soy yo siendo emotiado por unos pecheras de bandido en pleno 2022 Algo bastante raro y a la vez gracioso Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas acerca de esta pechera? ¿Crees que fue olvidada o que aún sigue siendo usada por muchos dentro del juego? Si hace poco hablamos de la pechera de bandido Para este puesto ya algunos deberían de imaginarse qué podría seguir Y es que junto a la pechera de bandido para las mismas fechas La barba de viejo se volvió parte fundamental de los outfits insanos en Free Fire La verdad, fue utilizado por tantos, por tanto tiempo Que con el tiempo llegó a ser burla de todos El caso de esta barba de viejo es bastante gracioso La primera vez que esta prenda salió al juego fue en diciembre del 2018 Y fue de manera gratis Solamente tenías que obtener ciertos objetos dentro de las partidas Y estos pues podías intercambiarlos por la barba La popularidad de esta prenda empezó mucho tiempo después Al verse que combinaba de manera casi perfecta con cualquier outfit que llevabas puesto Ya que te hacía la función de dos accesorios en uno Tanto gafas como bufanda Con el tiempo, la manera en cómo utilizaban esta prenda Era tan grande que la comunidad pedía en las redes sociales Que por favor la traigan de vuelta al juego Pasaron los años y Garena obviamente después de tanta presión Regresó la barba de viejo al juego en algunos eventos Entre esos el evento Torre del Rey en junio del 2021 Con el pasar de los meses empezaron a salir distintos objetos bastante épicos También los cuales obviamente reemplazaron la barba de viejo Entre esos los famosos pañuelos Enterraron por completo a la barba de viejo Después de todo la barba de viejo fue considerada como una prenda quemadísima Haciendo que la comunidad empiece a burlarse de quienes la seguían utilizando en pleno 2021 Porque para muchos era una prenda del 2018 Y a su vez era una prenda completamente gratis Y como siempre la toxicidad gana Empezaron a comentar que quienes traían puesta la barba de viejo Pues eran cuentas pobres O no tenían nada más que ponerse A raíz de eso la comunidad empezó a querer conseguir Las bufandas o distintos tipos de prendas Para reemplazar a la famosa barba de viejo Haciendo que esta con el pasar de los meses Quede completamente en el olvido por la comunidad Y bueno cuéntame ¿Qué opinas del tema? ¿Crees que de verdad esta prenda fue bastante quemada y berriada? ¿O crees que no? Hace tiempo atrás llegaron las alas deltas al juego Las cuales pues llamaron mucho la atención Porque eran algo distinto a lo acostumbrado Hicieron mucha ilusión debido a su forma de usarse Y efectos de caída distintas que tenía La fama de estas no duró mucho Debido a que pasando el tiempo La gente empezó a preferir lanzarse usando tablas Y no alas deltas Debido a su mejor visibilidad dentro del juego al momento de caer Y hasta algunos empezaron a dudar De que usando el ala delta se caía un poco más lento Que usando la tabla y paracaídas Logrando de esta forma que las alas deltas Queden en el olvido Y hayan pasado de ser deseadas y llamativas A olvidadas Incluso hace poco A Garena se le ocurrió implementar otro estilo de ala delta Pero esta vez arriesgando a lo más dinámico Trayendo de esta forma el ala delta estilo trineo El cual llamó la atención E incluso enamoró E impactó a muchos Este fin de año Logrando que esta vez la comunidad Vuelva a darle una segura oportunidad Al uso de las alas deltas Pero no lo sé Hay algo que no cuadra Incluso con el nuevo paselite del mes de enero Entré en duda De si usar el ala delta trineo O usar esta hermosura de tabla Que para ser sincero Supera las expectativas Y es ahí donde digo yo No sé si usar el nuevo ala delta de trineo Que está bastante épica La animación y la función O empezar a usar de nuevo las tablas Que por supuesto Están empezando a tener un estilo bastante épico Como esta que estás viendo en pantalla Cuéntame ¿Eres de quienes prefieren usar un ala delta? O simplemente usar las tablas normales? Les deseo saber en los comentarios Esa locura Para esta ocasión Iremos al mes de febrero del 2021 Un mes en donde hubieron bastantes eventos interesantes Dentro de Free Fire Y por supuesto Un mes en donde TikTok Y muchos videos dentro de esta plataforma Empezaron a tener éxito Gracias a un traje que salió en Free Fire Y sí En este puesto Tenemos al famoso traje Cobra El cual Es famoso Debido a que cuando salió Los primeros en recibirlos Fuimos los influencers Y por supuesto Siendo los influencers Quienes empezaron a crear contenido En todo lado Acerca de este traje Contenido popular Logrando de esta forma Una campaña bastante exitosa Por el hecho de que este traje Cobra Pasaría a ser el primer traje El cual trae emotes incluidos Y de igual forma El primer traje En traer un emote Que hace bailar a todos Los que estén cerca Tanto fue el impacto De este skin Que TikTok Y videos con este traje Superaban las millones De visualizaciones Sin duda Una de las skins Más esperadas Y deseadas Por la comunidad En el 2021 Al momento de salir Para todos en Free Fire La comunidad Se volvía loca Buscando la forma De conseguir los diamantes Necesarios Para obtener este skin Siendo esta Un éxito completo Incluso Una de las más vendidas Pero Como ya deben de saber El motivo por el cual Está en este video Es porque a pesar De toda la fama Que tuvo Quedó en el olvido Y fue dejado a un lado Por la comunidad Y todo eso debido A que nuevas skins Empezaban a salir Y por supuesto La más reciente Y la cual se llevó Toda la atención La llegada De la skin Del día del Buya 2021 La cual venía Con la misma idea De la skin de Cobra Pero mejorada Por supuesto Emotes nuevos Skin nueva Y sobre todo Animaciones nuevas Haciendo que la skin De Cobra Pase a ser un olvido Completo Y abandonada Por la comunidad También Y ahora la pregunta Que más me llama la atención Es ¿Qué skin crees Que es mejor? La skin de Cobra 2020 O la skin Día del Buya 2021 Empezó a leerte Mi papi chulo Y si mi gente bella Estas han sido Cuatro cosas Entre tantas Que han sido olvidadas Dentro de Free Fire Ya sabes mi hermano Que la verdad Yo sé que faltan Muchas cosas más Muchas cosas más Han sido olvidadas Pero bueno Te traje cuatro Por ahora Si crees que hacen falta más O si deseas Darme otros ejemplos O si deseas Que salga En algún otro video Otras cosas más Que hayan sido olvidadas Pues puedes dejármelo En los comentarios Que yo encantado de la vida Pues lo anotaré Para un próximo video Ya sabes mi hermano Que si te gustó el video Puedes dejar tu buen like Que eso me ayuda demasiado Si eres nuevo Pues te invito A que te suscribas A esta gran familia De baitercitos Y de baitercracks Y por supuesto Superar esos 265 mil suscriptores Que no me están ayudando Para nada Mi hermano Ya sabes Que puedes también Compartir este video Con algún amigo tuyo Que no sepa De este tipo de cosas Y que creas Que le va a interesar Porque para ser sincero Son videos bastante interesantes Y bastante curiosos De verdad que deseo Que este año Sea lleno de éxitos Y muchas bendiciones Para ti y los tuyos Mi hermano Muchas gracias Por el cariño Y por estar siempre Apoyándome Aunque tengamos unos meses Bastante malos Por mi parte Pues encantado De haberles traído El contenido del día de hoy Así que por mi parte Pues una vez dicho Todo esto No se diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós